Y seguimos debatiendo aquí en Rojo y Negro. España gasta tan solo el 4,6% de su Producto Interior Bruto, 45.000 millones de euros en educación, mientras despilfarra 18.000 millones en gasto militar o salvando a los bancos con más de 100.000 millones. Junto a Bélgica, son los dos únicos países de la Unión Europea que sostienen con fondos públicos la escuela concertada. En España, el 58% de su presupuesto procede de la Administración. El alumnado de la escuela concertada en el resto de Europa no llega al 4%, mientras que en nuestro país asciende al 32%, con tasas como la Comunidad de Madrid que alcanza casi el 50%. Desde 1990, los colegios concertados se han incrementado en un 45%. El 65% son de la Iglesia Católica y gastamos en ellos 4.300 millones de euros al año, más 610 de las clases de religión. Desde el 2002, el gasto en escuela concertada se ha incrementado un 63%, 2.200 millones de euros, y a la vez se ha producido una reducción del profesorado de la pública en un 14%, 33.000 docentes fijos menos, provocando incrementos de la ratio por aula del 20%. Si destinásemos a la escuela pública el dinero gastado en la concertada, se podría reducir el número de estudiantes por aula, aumentar los apoyos educativos, las plazas de comedor y mucho más. Gracias. 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 Gracias.